Hola, me encuentro con el doctor Rodrigo Noguera Calderón, él es el rector magnífico de la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, doctor Rodrigo, a mí me gustaría que usted nos diga qué significa este logro para ustedes, inaugurar esta nueva sede de la Escuela de Comunicación y Periodismo en la ciudad de Santa Marta. Bueno, pues es una respuesta que tiene la universidad al trabajo que ha venido desarrollando aquí en Santa Marta y a la acogida que ha tenido la universidad en la sociedad, gracias a la forma y a la calidad y a las enseñanzas en valores que la universidad hace en cada uno de sus programas. Para usted, ¿qué papel está jugando la sociedad samaria aquí alrededor de la Universidad Sergio Arboleda? Pues es un papel muy importante, la educación de una sociedad es fundamental y la educación de calidad, pues a por sior, y la educación verdadera es la educación de calidad. Esa universidad, como otras que seguramente hay en la región y en el Caribe, le dan la oportunidad a la gente que vive en Santa Marta de acceder a la universidad y por consiguiente de tener una formación que le permita contribuir con la sociedad a la solución de los problemas. Por eso nosotros insistimos en que es necesario conocer los problemas de nuestra sociedad para efecto de que los profesionales le devuelvan a la sociedad, que les dio la oportunidad de estar en una universidad, le devuelvan cuando sean profesionales ese favor que les dio la sociedad, ese importante tema que la sociedad les da a todos y cada una de las personas que ingresan a esta o a cualquier universidad. Ellos tienen un compromiso con la sociedad y es devolverle lo que la universidad ha dado. ¿Cuánto esfuerzo cree usted que le cuesta a una sociedad donde tiene una pequeña cantidad de cupos universitarios, que le cuesta a la sociedad para que unas pocas personas lleguen a la universidad? Entonces esas personas tienen un compromiso con la sociedad. Y ese compromiso es ayudarle a resolver su problemática. Tienen un reto muy importante. Le han entregado a la ciudad una nueva sede, una nueva estructura inteligente, un edificio inteligente a los estudiantes. Pero también tienen un reto ahora también con la calidad, doctor. Sí, yo creo que la base de la enseñanza en la universidad precisamente es la calidad. Nuestro proceso académico se estructura en torno a varios pilares. En primer lugar, a la formación en el conocimiento de la sociedad, en la cultura en la cual viven, el humanismo cristiano entre ellos. En segundo lugar, la internacionalización. Hoy en día, cuando no hay linderos ni fronteras, cuando la globalización se ha hecho una realidad a través de las tecnologías, a través del avance del comercio, la enseñanza tiene que estar acorde con el mundo, acorde con la tecnología, acorde con los temas internacionales. Nosotros somos la universidad, creo yo, más internacionalizada. Tenemos programas internacionales con universidades americanas, europeas, latinoamericanas. Hasta en Australia tenemos unos acuerdos con Singapur, con el Oriente, etc. Tenemos una sede en Madrid. Tenemos también el tercero de los pilares, es el emprendimiento y la innovación. Precisamente les ha anunciado hoy en el Consejo Directivo cómo hemos llegado a un acuerdo con Babson, que es la escuela de emprendimiento más importante del mundo, que vendrá en próximos tiempos aquí a trabajar con nosotros un programa de emprendimiento para nuestros alumnos y luego para la sociedad. Y desde luego, la excelencia académica, que ese es un común denominador. Doctor, ¿qué características importantes puede resaltar con todos nuestros televidentes de la nueva sede de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda? Bueno, que para hacer educación con calidad se necesita el medio también. Y entonces el medio es este edificio, que es un edificio inteligente dentro de un contexto que es nuestra sede aquí en Santa Marta, la sede Caribe, la sede más grande que tiene la universidad. Y hemos tratado de desarrollar con la diseñadora y con los constructores un edificio que le da al estudiante todas las comodidades para poder desarrollar sus estudios dentro de esa calidad que quiere la universidad. Es un edificio inteligente, aquí cuentan con todos esos servicios que les permitirá formarse mejor. Doctor, ya para terminar, algo que yo quiero resaltar también es la formación de los docentes que ustedes tienen. Sí señor, tenemos una formación de docentes internacional e internacional para formarlos de acuerdo a los requerimientos de la universidad en posgrados tales como maestrías y doctorados. Doctor, ¿qué mensaje le daría a todos los televidentes que nos están viendo en este momento aquí en la ciudad de Santa Marta y en todo el departamento? No, yo primero agradecerle a la sociedad la oportunidad que nos ha dado para establecer esta universidad aquí en Santa Marta y en segundo lugar para ofrecerles a los estudiantes de Santa Marta un lugar donde van a tener una formación sembrada en valores y en calidad académica. Aquí en eso no nos equivoquemos, ese es el futuro de la nación y es la forma de resolver sus problemas. Doctor Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias, muy amables. A ustedes gracias por el tiempo que nos han brindado. Colombia necesita profesionales que manejen los mercados nacionales e internacionales. Marketing y negocios internacionales de la Sergio te prepara para ser un estratega visionario. Conocedor profundo del consumidor, capaz de generar procesos de innovación, comercialización y promoción en empresas propias de Colombia o el mundo. Estudia Marketing y negocios internacionales en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Universidad Sergio Arboleda. Colombia y España. Donde tú sí cuentas. Ciudadanos de Santa Marta le saluda Humberto Callafa. Samario. Médico neurocirujano, abogado y con experiencia en administración pública. Como a muchos de ustedes, me preocupa mi ciudad. Santa Marta necesita experiencia, compromiso social, responsabilidad, respeto, liderazgo, solidaridad y consenso. Debemos construir sobre lo construido. Construir sobre lo acordado y corregir lo que sea necesario. Por eso queremos ver una ciudad amable, unida, segura, educada, saludable y sostenible. En nuestras manos está el futuro de Santa Marta. No lo olvidemos. La Carrita. La Carrita. La Carrita. La Carrita. La Carrita. La Carrita. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carrita. el lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Dabón te invita a mantener limpia a Santa Marta. No arrojes basura. Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. El abogado de hoy necesita valores éticos y humanísticos, pero además conocimiento de los regímenes jurídicos que se aplican en los diversos sistemas del mundo. En La Sergio formamos juristas preparados para un mundo globalizado. Nuestros abogados conocen el escenario jurídico local y mundial con profesores internacionales de las más destacadas escuelas de derecho del mundo, mientras participan en los más importantes escenarios a nivel mundial. Estudia Derecho en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Universidad Sergio Arboleda. Colombia y España. Donde tú sí cuentas. Soñamos con una Santa Marta incluyente, donde los niños amaros tengan acceso a una educación. Un techo digno donde dormir, donde no exista la delincuencia y todos tengamos las mismas oportunidades de trabajo. Donde no sean notorios los niveles económicos de cada familia. Para lograr esta visión, es necesario trabajar en equipo y dejar a un lado los intereses propios. Soy Adolfo Chofo Gómez, administrador agropecuario y empresario en esta ciudad. No descansaré hasta que Santa Marta sea la ciudad que todos soñamos. Tienda Naturista Vitaleza, reconocida por la venta de productos naturales nacionales e importados. Te ofrece medicina y terapias alternativas, estética facial y corporal, reflexología, drenaje linfático, desintoxicación iónica. Porque tu salud es lo más importante. Tienda Naturista Vitaleza. Restaurante Gran Manuel, con más de 45 años de experiencia, sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos. ¡Te esperamos! El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos. Todo por tu bienestar. La Universidad Sergio Boleda, seccional Santa Marta, inauguró el nuevo edificio de estudios de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo. El acto de inauguración inició con las palabras del rector magnífico de la institución, doctor Rodrigo Noguera Calderón, quien dio la bienvenida a estudiantes locales, nacionales y extranjeros a esta casa de estudio. Esta inauguración que hoy en día hacemos de este edificio, responde a muchos temas. En primer lugar, a demostrar que el fundamento de la educación aquí, en el país, en Santa Marta y en Colombia, y en el mundo, es la calidad. Es una respuesta que tiene la Universidad al trabajo que ha venido desarrollando aquí en Santa Marta y a la acogida que ha tenido la Universidad en la sociedad, gracias a la forma y a la calidad y a las enseñanzas en valores que la Universidad hace en cada uno de sus programas. El decano de la escuela, Jorge Arturo Salazar Manrique, expresó que… Y hoy, la Escuela de Comunicación de la Cerfer Bolea en seccional Santa Marta es testimonio de este proyecto. Creo que el departamento, la región, son conscientes de estos 11 años que han transcurrido y de la calidad de nuestros profesionales y de las personas que han egresado de nuestras aulas. El edificio de estudio fue bendecido por el Obispo de la Diócesis de Santa Marta, Luis Adriano Piedraíta, y contó con la presencia de las directivas de la Universidad, el Consejo Directivo de la Institución, egresados y estudiantes del programa. La escuela busca proyectar a la comunicación social como un sistema esencial, acompañante y generador de soluciones, razón por la que se reforzó su contenido programático y los procesos investigativos. Esto es de abrir espacios por manera de que sus paisanos de patria chica pudieran tener un lugar de estudio con excelencia. Eso es lo que está tratando de encontrar la universidad desde siempre. Excelencia en el estudio y por eso la universidad da muestras de ello, como en el caso que hoy nos concita, inaugurando esta hermosísima sede. Colombia necesita profesionales que manejen los mercados nacionales e internacionales. Marketing y negocios internacionales de la Sergio te prepara para ser un estratega visionario, conocedor profundo del consumidor, capaz de generar procesos de innovación, comercialización y promoción en empresas propias de Colombia o el mundo. Estudia marketing y negocios internacionales en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Ciudadanos de Santa Marta, les saluda Humberto Callafa, samario, médico neurocirujano, abogado y con experiencia en administración pública. Como a muchos de ustedes, me preocupa mi ciudad. Santa Marta necesita experiencia, compromiso social, responsabilidad, respeto, liderazgo, solidaridad y consenso. Debemos construir sobre lo construido, construir sobre lo acordado y corregir lo que sea necesario. Por eso queremos ver una ciudad amable, unida, segura, educada, saludable y sostenible. En nuestras manos está el futuro de Santa Marta. No lo olvidemos. La Carreta Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Dabón cree en una Santa Marta sostenible, limpia, segura y amable. Pon lo tuyo, quiérela. Es natural. El respeto que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. El abogado de hoy necesita valores éticos y humanísticos, pero además conocimiento de los regímenes jurídicos que se aplican en los diversos sistemas del mundo. En la Sergio formamos juristas preparados para un mundo globalizado. Nuestros abogados conocen el escenario jurídico local y mundial con profesores internacionales de las más destacadas escuelas de derecho del mundo, mientras participan en los más importantes escenarios a nivel mundial. Estudia Derecho en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España. Donde tú sí cuentas. Soñamos con una Santa Marta incluyente, donde los niños amaros tengan acceso a una educación. Un techo digno donde dormir, donde no exista la delincuencia y todos tengamos las mismas oportunidades de trabajo. Donde no sean notorios los niveles económicos de cada familia. Para lograr esta visión, es necesario trabajar en equipo y dejar a un lado los intereses propios. Soy Adolfo Chofo Gómez, administrador agropecuario y empresario en esta ciudad. No descansaré hasta que Santa Marta sea la ciudad que todos soñamos. Tienda Naturista Vitaleza, reconocida por la venta de productos naturales nacionales e importados. Te ofrece medicina y terapias alternativas, estética facial y corporal, reflexología, renaje linfático, desintoxicación iónica. Porque tu salud es lo más importante, Tienda Naturista Vitaleza. Restaurante Gran Manuel, con más de 45 años de experiencia, sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos. ¡Te esperamos! El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos. Todo por tu bienestar. Hola, me encuentro con el doctor Rodrigo Noguera Calderón. Él es el rector magnífico de la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, doctor Rodrigo, a mí me gustaría que usted nos diga qué significa este logro para ustedes, inaugurar esta nueva sede de la Escuela de Comunicación y Periodismo en la ciudad de Santa Marta. Pues es una respuesta que tiene la universidad al trabajo que ha venido desarrollando aquí en Santa Marta y a la acogida que ha tenido la universidad en la sociedad, gracias a la forma y a la calidad y a las enseñanzas en valores que la universidad hace en cada uno de sus programas. Para usted, ¿qué papel está jugando la sociedad Samaria aquí alrededor de la Universidad Sergio Arboleda? Pues es un papel muy importante. La educación de una sociedad es fundamental y la educación de calidad, pues, a forcior, y la educación verdadera es la educación de calidad. Esa universidad, como otras que seguramente hay en la región y en el Caribe, le dan la oportunidad a la gente que vive en Santa Marta de acceder a la universidad y, por consiguiente, de tener una formación que le permita contribuir con la sociedad a la solución de los problemas. Por eso nosotros insistimos en que es necesario conocer los problemas de nuestra sociedad para efecto de que los profesionales le devuelvan a la sociedad, que les dio la oportunidad de estar en la universidad, le devuelvan cuando sean profesionales ese favor que les dio la sociedad, ese importante tema que la sociedad les da a todos y cada una de las personas que ingresan a esta o a cualquier universidad. Ellos tienen un compromiso con la sociedad y es devolverle lo que la universidad ha dado. ¿Cuánto esfuerzo cree usted que le cuesta a una sociedad donde tiene una pequeña cantidad de cupos universitarios que le cuesta a la sociedad para que unas pocas personas lleguen a la universidad? Entonces, esas personas tienen un compromiso con la sociedad. Y ese compromiso es ayudarle a resolver su problemática. Tienen un reto muy importante. Le han entregado a la ciudad una nueva sede, una nueva estructura inteligente, un edificio inteligente a los estudiantes. Pero también tienen un reto ahora también con la calidad, doctor. Sí, yo creo que la base de la enseñanza en la universidad precisamente es la calidad. Nuestro proceso académico se estructura en torno a varios pilares. En primer lugar, a la formación en el conocimiento de la sociedad, en la cultura en la cual viven, el humanismo cristiano entre ellos. En segundo lugar, la internacionalización. Hoy en día, cuando no hay linderos ni fronteras, cuando la globalización se ha hecho una realidad a través de las tecnologías, a través del avance del comercio, la enseñanza tiene que estar acorde con el mundo, acorde con la tecnología, acorde con los temas internacionales. Nosotros somos la universidad, creo yo, más internacionalizada. Tenemos programas internacionales con universidades americanas, europeas, latinoamericanas. Hasta en Australia tenemos unos acuerdos con Singapur, con el Oriente, etc. Tenemos una sede en Madrid. Tenemos también el tercero de los pilares, es el emprendimiento y la innovación. Precisamente les he anunciado hoy en el Consejo Directivo cómo hemos llegado a un acuerdo con Babson, que es la escuela de emprendimiento más importante del mundo, que vendrá en próximos tiempos aquí a trabajar con nosotros, un programa de emprendimiento para nuestros alumnos y luego para la sociedad. Y desde luego, la excelencia académica, que ese es un común denominador. Doctor, ¿qué características importantes puede resaltar con todos nuestros televidentes de la nueva sede de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda? Bueno, que para hacer educación con calidad se necesita el medio también. Y entonces el medio es este edificio, que es un edificio inteligente dentro de un contexto que es nuestra sede aquí en Santa Marta, la sede Caribe, la sede más grande que tiene la universidad. Y hemos tratado de desarrollar con la diseñadora y con los constructores un edificio que le da al estudiante todas las comodidades para poder desarrollar sus estudios dentro de esa calidad que quiere la universidad. Es un edificio inteligente, aquí cuentan con todos esos servicios que les permitirá formarse mejor. Doctor, ya para terminar, algo que yo quiero resaltar también es la formación de los docentes que ustedes tienen. Sí, señor. Tenemos una formación de docentes internacional e internacional para formarlos de acuerdo a los requerimientos de la universidad en posgrados tales como maestrías y doctorados. Doctor, ¿qué mensaje le daría a todos los televidentes que nos están viendo en este momento aquí en la ciudad de Santa Marta y en todo el departamento? No, yo primero agradecerle a la sociedad la oportunidad que nos ha dado para establecer esta universidad aquí en Santa Marta y en segundo lugar para ofrecerles a los estudiantes de Santa Marta un lugar donde van a tener una formación sembrada en valores y en calidad académica. Aquí en eso no nos equivoquemos, ese es el futuro de la nación y es la forma de resolver sus problemas. Doctor Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias, muy amables. A ustedes, gracias por el tiempo que nos han brindado. Colombia necesita profesionales que manejen los mercados nacionales e internacionales. Marketing y negocios internacionales de la Sergio te prepara para ser un estratega visionario, conocedor profundo del consumidor, capaz de generar procesos de innovación, comercialización y promoción en empresas propias de Colombia o el mundo. Estudia marketing y negocios internacionales en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España. Donde tú sí cuentas. Ciudadanos de Santa Marta, les saluda Humberto Callafa, Samario, médico neurocirujano, abogado y con experiencia en administración pública. Como a muchos de ustedes, me preocupa mi ciudad. Santa Marta necesita experiencia, compromiso social, responsabilidad, respeto, liderazgo, solidaridad y consenso. Por eso, debemos construir sobre lo construido, construir sobre lo acordado y corregir lo que sea necesario. Por eso queremos ver una ciudad amable, unida, segura, educada, saludable y sostenible. En nuestras manos está el futuro de Santa Marta. No lo olvidemos. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta, el lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Dabón te invita a mantener limpia a Santa Marta. No arrojes basura. Es natural el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. El abogado de hoy necesita valores éticos y humanísticos, pero además conocimiento de los regímenes jurídicos que se aplican en los diversos sistemas del mundo. En la Sergio formamos juristas preparados para un mundo globalizado. Nuestros abogados conocen el escenario jurídico local y mundial con profesores internacionales de las más destacadas escuelas de derecho del mundo, mientras participan en los más importantes escenarios a nivel mundial. Estudia Derecho en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Soñamos con una Santa Marta incluyente, donde los niños amarillos tengan acceso a una educación. Un techo digno donde dormir, donde no exista la delincuencia y todos tengamos las mismas oportunidades de trabajo. Donde no sean notorios los niveles económicos de cada familia. Para lograr esta visión, es necesario trabajar en equipo y dejar a un lado los intereses propios. Soy Adolfo Chofo Gómez, administrador agropecuario y empresario en esta ciudad. No descansaré hasta que Santa Marta sea la ciudad que todos soñamos. Tienda Naturista Vitaleza, reconocida por la venta de productos naturales nacionales e importados. Te ofrece medicina y terapias alternativas, estética facial y corporal, reflexología, drenaje linfático, desintoxicación iónica. Porque tu salud es lo más importante. Tienda Naturista Vitaleza. Restaurante Gran Manuel, con más de 45 años de experiencia, sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos. ¡Te esperamos! El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache. Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. En Gases del Caribe, somos un gran equipo de personas capacitadas. Siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos. Todo por tu bienestar. Gases del Caribe peoples, desde el capítulo 3D, mor SCHOOMES. A-CES CAHPEA. 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 ¡Suscríbete!